A casi un año de gestión, hemos realizado grandes logros. Es importante que la ciudadanía conozca las fortalezas de nuestra educación y nos ayude a cuidar, potenciar y valorar lo que es nuestro. Y desde esa mirada de futuro, nosotros sabemos que siempre hay aspectos que pueden mejorar. Es por ello que estamos trabajando para lograr una mirada comunal, potenciando el trabajo en equipo, el liderazgo constructivo, aunando criterios a nivel pedagógico, implementando estrategias para fortalecer y elevar nuestros resultados académicos, implementando políticas educativas en la gestión directiva, capacitando, planificando, reconociendo y valorando a nuestros directivos, docentes y alumnos destacados en las diferentes áreas del mundo académico y extraescolar. Buscamos que nuestra educación municipal sea reconocida por sus logros y fortalezas. Tenemos las herramientas, hemos avanzado y estamos trabajando para ir mejorando día a día, porque estamos convencidos de que cada niño, de que cada joven de nuestra comuna tiene el derecho a una educación de calidad y excelencia. Su amigo, el alcalde Álvaro Berger. Hola, mi nombre es Denise Klein. Hoy día estamos en una escuela emblemática de la ciudad de Puerto Varas. Hoy día nos encontramos en el grupo escolar. Los invito hoy día a conocer esta escuela, a recorrerla, a conversar con sus profesores, alumnos y a darle una nueva mirada a la educación acá en la ciudad de Puerto Varas. Nuestra primera parada es en el preescolar. Donde conoceremos la experiencia de aquellos niños que dan sus primeros pasos en el mundo de la educación. Todo lo que es corporalidad, todo lo que es la motricidad gruesa, ¿cierto? Los niños tienen que ejercitar muchos movimientos, toda su motricidad gruesa. Perfecto. Y este programa, CIMA, comenzó este año. Comenzó este año en el programa piloto. De hecho, la única escuela que está con este programa es el grupo escolar. Nosotros postulamos como escuela y salió favorecida. Ya. Hubo una postulación previa. CIMA, 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 CIMA. CIMA, CIMA, CIMA. Estamos aquí con la tía, ¿cuál es su nombre? Gladys Alvarado. Gladys Alvarado. Perfecto. ¿Usted está encargada de cómo se llama este lugar? Este, bueno, este es el Rincón del Cuento. Y nosotros estamos con el Plan de Fomento Lector a nivel nacional. Yo soy una de las líderes de los talleres, digamos. ¿Este taller lo hacen todos los días? No, se hacen tres veces a la semana. Lo mismo que, bueno, la motricidad no se hace todos los días, pero esta actividad general se hace dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Ya, ok. Y acá usted trabaja con niños de... De cuatro a seis años. Los niños que están en pre-kínder y kinder. Ya. Ahora esta actividad es elegida por ellos. O sea, el niño que quiere viene a este rincón y el niño que elige allá va a la motricidad. Ah, ya. No es que nosotros los hagamos venir acá. Simplemente a ellos les agrada más este rincón. Ya, me parece. Y acá en el Rincón de los Cuentos, la actividad que hacen es... ¿Usted, como tía profesora, le lee los cuentos a ellos, se los va relatando o tienen otro tipo de actividad? Una es el teatrino, que yo les narro el cuento que ellos eligen, que en este caso ellos querían... Algunos no escucharon la primera vez el cuento a la otra orilla y eligieron ese. Y la otra forma es que ellos buscan un libro y yo se los leo. Y también hay niños que ya están aprendiendo a leer, son ellos los que leen a sus compañeros. Yo solo voy articulando, voy coordinando, digamos, más bien orientando, orientando la actividad. Me parece. Hoy, ¿y ustedes, niños, a ustedes les gusta o no el Rincón del Cuento? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Ustedes en qué curso están? En Kinder B. Kinder B. ¿Cuántos años tienen? Cinco. Cinco. Hay una amiga que nos lee cuentos y nos ayuda a buscar los nombres de los libros, los nombres de las compañeras. Sí o no. ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú! Y el grupo curso que está terminando una actividad, hay dos niños más que también saben leer. O sea, leen obviamente juntando sílabas, pero leen. Con este trabajo acá, de este rincón, los niños solitos se van motivando para leer. Y muchos ya están comprendiendo sílabas, comprendiendo palabras de su entorno familiar. O sea, de hecho, yo encuentro que está una actividad muy buena para que los mismos niños empiecen a aprender a leer de más chiquititos. Claro, porque ellos se interesan en saber qué dice cada libro. Y uno les dice, a ver, cuéntame tú, porque yo, por ejemplo, yo soy súper buena para hacer teatro, entonces digo, estoy cansada, que me duele la cabeza. Entonces, yo te leo un cuento. Y buscan el cuento y leen, pues leen muchas palabras, solitos. ¡Qué bueno! Entonces, van a seguir practicando para que lean muy bien cuando sean grandes, ¿o no? ¡Sí! Ya, díganle chau a la cámara. ¡Chau! 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 Siguiendo con nuestro recorrido, vamos a descubrir ahora cómo los alumnos del grupo escolar utilizan las nuevas tecnologías para aprender de manera entretenida. A ver, acá estamos con Al, ¿cuál es tu nombre? Elías Cárdenas. ¿En qué curso estás, Elías? Séptimo A. Séptimo A, perfecto. Oye, cuéntame un poco de este programa de inglés. ¿Qué es lo que le enseña? ¿Hace cuánto tiempo lo tienen? Me ayuda a aprender más del inglés, del idioma. La responsabilidad, cumplir con las tareas que te dan. ¿Y te gusta, entretenido? ¿Has aprendido algo de inglés con este programa? Sí, sí, he aprendido de hartas cosas. Lo que es todos los materiales, todo lo que son las unidades de cada materia. Hacemos una pausa en nuestra visita al grupo escolar, para hacer un contacto de prensa y conocer las últimas novedades en el ámbito de la educación de nuestra comuna. En Puerto Varas existen 10 escuelas unidocentes, que aplican la modalidad de aula multigrado, donde alumnos de primero a octavo básico comparten el mismo salón de clases con el mismo profesor. Es una labor ardua e intensa, pero de grandes desafíos para los profesionales que están a cargo de la enseñanza de estos pequeños. Una de ellas es la Escuela Básica Rural José Werner de las Lomas, que cuenta con 11 alumnos matriculados entre primero y sexto básico, que comparten aula y la pasión de este director, que hace las veces de profesor, directivo e inspector de la escuela. Hasta allí llegó también el sistema de medición de la calidad de educación, más conocido como CIMSE. Este año evaluó el rendimiento de alumnos de cuarto básico, y en las Lomas le correspondió darlo a esta pequeña, Marianela, que a diferencia de sus pares de otras escuelas, cumplió con el proceso en solitario. También me gustó la experiencia por primera vez, que me haya ido bien. Los resultados de la Escuela Las Lomas de Puerto Varas sobresalen del promedio nacional. En los últimos CIMSE han estado sobre el puntaje promedio de sus pares rurales unidocentes, demostrando que este tipo de educación tiene mucho que decir para mantener viva la esperanza del mundo rural, sobre todo en el sur de Chile. Uno hace una diversidad de cosas y es entretenido. Uno entra aquí a las ocho y a las cuatro de la tarde y ya no sabe cómo pasar la hora. Hemos tenido algunos resultados bastante dispares. Hemos tenido buenos resultados hace unos dos o tres años atrás, tuvimos un resultado promedio de 299 puntos de promedio, lo que es bueno, cierto, medido en comparación con escuelas rurales del país. Los alumnos de segundo año medio del Liceo Pedro Aguirre Cerda tendrán la difícil tarea de optar por el área en que desean continuar sus estudios, científico humanista o técnico profesional. Decisión nada fácil y sobre la que deberán tomar en cuenta diversas variables, como la vocación, empleabilidad y expectativas de ingreso a futuro. Para facilitar su elección es que el Liceo Pedro Aguirre Cerda organizó la muestra de Electividad 2013, donde compañeros de los cursos superiores orientan a los de segundo medio en torno a las materias propias de cada área. Es que ellos tienen la posibilidad de ver si se derivan a la área técnica o a la humanista, principalmente los técnicos los preparamos para que ellos puedan salir con un título frente al área laboral. En general en esta área tratamos de mostrarles lo positivo de venirse al área científico humanista, que es aprender la oratoria, el debate, son diferentes formas de evaluación que tenemos. Liceo Bien es como un medio de apoyo para que ya vayamos viendo lo que queremos más futuro, lo que queremos para nosotros, lo que queremos estudiar y lo que queremos para nuestras vidas. Esta muestra es parte del plan del establecimiento para orientar vocacionalmente a los estudiantes, que tiene por objetivo resolver su futuro con toda la información disponible. Además, existen talleres vocacionales y una prueba de admisibilidad, que apoya a los jóvenes en su decisión de optar por un área de estudios que responda a sus inquietudes. Es un proceso que nosotros hacemos anualmente, pero ahora se intensifica en el mes de octubre. Iniciamos el 30 de septiembre con un taller de orientación vocacional, donde los profesores jefes trabajan con sus cursos respecto a cuáles son las aptitudes, los intereses, las habilidades, con algunos cuestionarios vocacionales, con el test de inteligencia múltiple, para que los alumnos vayan descubriendo efectivamente cuáles son sus inclinaciones para el próximo año. Son 187 alumnos de segundo medio los que este año decidirán su área de estudios, con toda la ilusión de optar por un área o una especialidad que les permita desarrollar su vocación como técnicos o profesionales.